Muy buenos días, habrán ustedes tenido ocasión, imagino, de escuchar mi intervención, también la del lado del Gobierno, y por tanto creo que no debo explicar cuál es el motivo de nuestra presencia aquí, la mía, la del Director General de la Policía y la de los representantes de todos estos estados que he ido citando uno a uno, y que integran este grupo de trabajo coordinado por Interpol para tratar de los combatientes extranjeros que pretenden integrarse o que una vez se han integrado, se reintegran, retornan a los países de los que habían partido o a otros, en definitiva, los foreign fighters. Como he puesto de manifiesto, además, esta no es la primera reunión de este grupo de trabajo, ni es tampoco la primera reunión de este grupo de trabajo que se produce, que se realiza en España, la anterior se celebró hace unos meses en Barcelona, y aquí en Andalucía han tenido lugar otras, concretamente en Torremolinos y en Granada, además de en Las Palmas, lo cual pone de manifiesto el compromiso y la importancia que Interpol, ya no hablamos solo de Europol, hablamos de Interpol, que Interpol da a este fenómeno, el de los terroristas desplazados, los foreign fighters, y al mismo tiempo la importancia que en el conjunto de Interpol se le da a España, que está en la vanguardia de la lucha contra el terrorismo en general, y muy en particular contra el terrorismo que representa Daesh. Yo quiero agradecer, por tanto, públicamente, una vez más a Interpol, esa confianza que deposita en España, al tiempo que reconozco el papel absolutamente indispensable que Interpol realiza para que la comunidad internacional, que está, toda ella, prácticamente amenazada por Daesh, representa y significa para combatir con eficacia a este terrorismo. Bueno, y dicho eso, pues, me pongo a su disposición, y cualquier pregunta que quieran realizar para mí o cualquiera de los que me acompañan, saben que está aquí el ejército de policía de Andalucía Occidental, el director general de la policía y el de la gobierno, en fin, por lo demás son conocidos de todos ustedes. Señor ministro, en el caso de los últimos vídeos que se han publicado, de nuevo se vuelve a recurrir a las imágenes de Al-Ándalus, se vuelve a hablar de una posibilidad de riesgo en esta comunidad. ¿Tienes noticias sobre ello o eso ha llevado a que se incremente aquí la seguridad? Bueno, como usted sabe, Al-Ándalus no es Andalucía, hoy sería el territorio español, y por lo demás, pues, es una referencia recurrente. Debo decir que no tiene Andalucía, en particular, en el conjunto de España, ningún riesgo singular, como no lo tiene España en el conjunto de, por referirnos a lo más inmediato geográficamente y políticamente hablando, en el conjunto de la Unión Europea. De hecho, está todo el territorio nacional, y eso incluye a todas las comunidades autónomas, y no excluye a ninguna, a todas las 17 comunidades autónomas, más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, sin excepción, todas estamos bajo el mismo nivel de alerta, nivel de alerta 4, como saben, de 5. El nivel 1 representaría, pues, prácticamente una situación de normalidad, donde no hay un riesgo perceptible en absoluto de eventual comisión de atentado terrorista, y el nivel 5 representaría el máximo, que sería tanto como decir que hay un riesgo inminente de atentado terrorista. El nivel 4 representa riesgo elevado de comisión de atentado terrorista, y está activado en España desde el pasado 26 de junio, fecha en la que, por cierto, no es casual, esa activación de nivel de alerta 4, en esa fecha se cometieron diversos atentados en Francia, en Túnez, recordarán, en Susa, en Kuwait, en Somalia, etc. Igualmente que, con ocasión de los atentados que empezaron el 7 de enero en París, contra el semanario Charlie Hebdoi, los días subsiguientes, entre otros, contra un supermercado kosher, a propuesta de la mesa de valoración de la amenaza, que integran los servicios de la lucha antiterrorista más la comunidad de inteligencia, se activó el nivel 3. El nivel 3 estuvo vigente desde el 7 de enero hasta el 26 de junio, desde el 26 de junio hasta ahora, está activado el nivel 4. Ayer, yo presidí una reunión de la mesa de valoración de la amenaza, con carácter extraordinario, me refiero a que, ordinariamente, la preside el director del CITCO, del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, pero ayer quise presidirla yo, dadas las actuales circunstancias, y a luz de los datos disponibles, de la información disponible, se hizo una evaluación de los riesgos de la amenaza, y se consideró que lo que debía proceder es continuar activado exactamente igual el nivel de alerta 4. Repito, eso para el conjunto del territorio nacional, y por tanto, como es evidente, para Andalucía igual. Señor ministro, habría hablado usted de la inauguración de esta jornada de Interpol, de Terrancilla, con Francia, de colaborar, de ayudar, en qué sentido se refería a esa colaboración, en ese aspecto, y en segundo lugar, ha hecho referencia a algunos datos numéricos de los combatientes retornados, al número 25, la mayoría de ellos están detenidos, pero los otros estarían preparados para atentar, que no respondería a esas dos preguntas. Bueno, en cuanto a la colaboración y ayuda con Francia, tiene un sentido general, que no excluye nada e integra todo. Es decir, que Francia acaba de ser objetivo de unos dramáticos atentados, que han producido, de momento, según datos que nos dan las autoridades francesas, y todos lo conocen, de 129 fallecidos, entre ellos, como sabemos, dos víctimas españolas, más una tercera de nacionalidad mexicana, pero que también tiene la nacionalidad española, sin perjuicio de, como han dicho las autoridades francesas, todavía no se han identificado la totalidad de los fallecidos en esos atentados en diversos lugares, como sabemos, fundamentalmente en la sala Bataclan, pero en otros lugares, como sabemos. Y es evidente que ahora lo primario, lo prioritario, es solidarizarnos con Francia. Ayer ha invocado, como saben ustedes, Francia, el artículo 47.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y ayer se reunieron en Bruselas los ministros de Defensa, ya han dado la respuesta adecuada. España está colaborando, de todas maneras, debo decirlo, de manera muy especial, en el seno de la coalición anti-DAIS, pues, también con un esfuerzo militar. Tenemos a 300 instructores, lo ha dicho reiteradamente el ministro de Defensa, tenemos 300 instructores militares españoles en Irak, que están formando a los iraquíes que se enfrentan al Daesh, y estamos colaborando con Francia, en lugares donde Francia está desarrollando los importantes servicios en la lucha contra el terrorista, y concretamente en Gabón, Senegal, Mali, República Centroafricana. Y, por lo demás, estaremos a expensas de las demandas que haga Francia, como van a hacer el resto de la comunidad internacional, tanto en el ámbito de la Unión Europea, como en otros foros. Y respecto a la otra cuestión que usted me plantea, pues, debo decirle que, efectivamente, las cifras que he dado son esas, las que nos constan, en cuanto a los desplazados, y los que nos constan como retornados. También de los desplazados nos constan algunos, que bien se involaron o bien han muerto durante, en fin, las operaciones llevadas a cabo por el Daesh, fundamentalmente, que es la organización terrorista en la que se han integrado esos desplazados, o, en su caso, en la filial de Al-Qaeda que opera en la zona, fundamentalmente, el frente al Nusra. Me pregunta usted qué es de los retornados que no están en prisión, y yo le digo, pues, que en el marco de la ley se hace lo que se tiene que hacer. Ministro, ¿cuántos atentados se han abortado en España en los años que usted ya ha comido? O sea, que se haya detenido, había estado dosis a detenidos, pero ¿hay una estimación de cuántos atentados o estaban ya a punto de cometerse? Bueno, pues, yo no quiero dar una cifra concreta, pero podría referirme en particular. Efectivamente, se han hecho 90 detenciones, la mayoría de ellas vinculadas con redes de captación, adoctrinamiento y radicalización de terroristas. En unos casos eran para desplazarse a zona de conflicto integrándose en Daesh. En otros casos, esos radicalizados iban a ser lobos solitarios, actores solitarios o ejecutores solitarios. Quiero distinguir, el actor solitario es el que planea y ejecuta individualmente, sin estar integrado en una red, por su atentado. Mientras que el ejecutor solitario, la labor de planeamiento la haría en el contexto de una red, sin perjuicio que la ejecución la haría en solitario. Bueno, esas personas, antes o después, hubieran cometido atentados. Por tanto, es muy difícil estimar cuántos se han abortado. Sin duda, esas personas, antes o después, porque si están preparándose para ser terroristas, es evidente que lo que pretenden hacer es cometer es atentados terroristas. Entiendo el sentido de su pregunta. Otros han sido detenidos cuando ya las investigaciones, y así consta, además, en los procedimientos judiciales correspondientes, estaban ya pensando con carácter inmediato, o en todo caso, en el momento en el que fuera oportuno, pues ejecutar atentados. Por referirme a la última, la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, recientemente detuvo y puso a disposición de la Audiencia Nacional, que ingresó, que decretó su ingreso a impresión incondicional de tres personas, detenidas en Madrid. Esas tres personas planeaban ejecutar atentados con carácter relativamente inmediato. Con anterioridad, también se produjeron diversas detenciones en diversas localidades de Cataluña, que eran también, según consta en autos, y también consta así, en la consciente investigación policial, que pensaban también cometer atentados. Hay algunas otras más. Por tanto, sin ser más concreto, le puedo decir que han sido varios los atentados, que sin duda han sido abortados solo en este año por mor de las operaciones policiales que han sido desarrolladas en nuestro país por los servicios encargados de la lucha antiterrorista. Señor ministro, ha hablado usted del debate entre libertad y seguridad. Me gustaría saber qué opinión le parecen los registros desarrollados en París sin orden de interrumpir. Yo no voy a opinar, evidentemente, espero que lo entienda, yo no voy a opinar de lo que están haciendo los franceses, que por lo demás no creo que nadie dude del carácter absolutamente democrático y respetuoso con los derechos humanos de la República Francesa. Y además estamos diciendo que en estos momentos de dolor todos somos Francia, lo somos a las duras y a las maduras. Por tanto, toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo a Francia. Y en cuanto al debate de libertad y seguridad, yo le permito decirle que en España lo hemos encontrado en el pacto antiterrorista que firmó el presidente del gobierno María Rojo y con el secretario general del Partido Socialista y que ha permitido reformar el código penal y otras normas de nuestro ordenamiento como la ley de enjuiciamiento criminal que entrará en vigor el próximo día 5 de diciembre. Sin perjuicio de que a la luz de la evolución de la amenaza y en el marco del pacto antiterrorista, pues quizás, quizás no, posiblemente tengamos que efectuar nuevas reformas. Creo que en el marco del pacto antiterrorista, pacto de Estado entre el gobierno, el Partido Popular y el Partido Socialista y abierto a cuantos quieran incorporarse, algunos ya lo han solicitado y les decimos que por supuesto son bienvenidos para incorporarse a ese acuerdo sin desnaturalizarlo, como es evidente, pero por supuesto que bienvenidos a ese acuerdo, en el marco de ese acuerdo, en el marco de ese pacto, realizaremos contrarreformas sean precisas y es ahí, en ese pacto, donde sin duda en España encontramos el equilibrio siempre necesario entre libertad y seguridad. Desde la convicción, como digo, de que no son conceptos contrapuestos, sino que son las dos caras de una misma moneda. Sin seguridad, evidentemente, no hay libertad. Señor ministro, ayer se suspendió ya un partido de fútbol. Y ante ayer, ya, ante ayer, perdón. Ya van dos. Me gustaría saber qué es lo que va a ocurrir con el partido del sábado, el Barça-Madrid, si se prevé alguna medida especial. Y por otro lado, me gustaría también saber si en algún momento, debido a los últimos acontecimientos, se está planteando incrementar el nivel de alerta a nivel público. Bueno, en cuanto al partido Real Madrid-Barcelona-Barça, del próximo sábado, esta tarde se reúne la Comisión contra la Violencia en el Deporte, co-presidida por el secretario de Estado de Seguridad, el secretario de Estado de Deporte, previsiblemente, como es obvio, va a declarar de alto riesgo ese partido, lo cual quiere decir que, además, dadas las actuales circunstancias, va a haber un intensísimo despliegue de seguridad. Desde luego, a día de hoy, no nos planteamos para nada la suspensión de ese partido, lo digo así de claro, sin perjudicio de que, evidentemente, si hubiera datos objetivos, objetivos que desde el punto de vista de la seguridad aconsejaran la suspensión de ese partido, se haría. Pero debo decir que en estos momentos no hay ningún dato objetivo que avale la necesidad de tomar una decisión de esas características, que si fuera necesario, que si fuera necesario, se adoptaría. Pero al tiempo que digo eso, quiero también lanzar un mensaje de calma, de serenidad y tranquilidad a la opinión pública, que entiendo perfectamente, que entendemos perfectamente, que está preocupada, sobre todo porque ha visto lo que ha visto, la situación que se está viviendo, que ha llevado a que fuera suspendido, como usted recordaba, el partido Bélgica-España, ayer el partido Alemania-Holanda. También quiero poner en valor que, sin embargo, se celebró con absoluta normalidad el partido Inglaterra-Francia. Yo confío en que el modelo referencia a estos efectos, estoy convencido que será así, que el modelo referencia será a los efectos de los que estamos hablando, el partido Inglaterra-Francia, en relación con el partido Real Madrid-Barcelona, el próximo sábado. En todo caso, repito, que como es evidente, el dispositivo de seguridad va a ser especialmente intenso a los efectos de garantizar la seguridad de ese evento deportivo que debe celebrarse, pero en las condiciones, y estoy seguro que se celebrará, pero en las condiciones de seguridad. Y me hablaba de la activación de otro nivel de alerta. Bueno, pues como digo, hay una mesa de valoración de la amenaza, que cuando estamos en alerta 4, como veis ahora, el plan de prevención y protección antiterrorista determina que se debe reunir semanalmente, sin perjuicio de que con carácter extraordinario se reúna cuantas veces sea necesario. Con ocasión de los atentados de París, se reunió con carácter extraordinario el sábado y la propuesta que hizo fue el mantenimiento del nivel de alerta 4, que como he señalado, está vigente desde el pasado 26 de junio y dada la situación excepcional que se produjo con ocasión de esos atentados, el presidente del Gobierno convocó el Consejo de Seguridad Nacional, que analizó la propuesta de mantenimiento del nivel de alerta 4 que se había elaborado y determinó efectivamente asumir esa propuesta y mantenerla. Ayer yo mismo, como he dicho, presidí otra reunión de la mesa de valoración de la amenaza, ayer mismo, y decidimos que efectivamente se mantiene. Y mañana se va a volver a reunir la mesa de valoración de la amenaza y en este caso hemos invitado además a que se incorporen también a esa mesa una representación de los Mossos de Escuadra como Policía Autonómica de Cataluña y de la Archancha como Policía Autonómica Vasca, junto con también los representantes de los cuerpos de seguridad del Estado en esas dos comunidades para de manera integrada valorar y evaluar todas las informaciones disponibles a los efectos de hacer un seguimiento lo más pegado al terreno, lo más continuado en el tiempo respecto del nivel de amenaza al que estamos sometidos. Dicho eso, si la mesa de valoración de la amenaza estimara que todas las informaciones que se tienen hay que modificar el nivel de alerta, pues actuaríamos en consecuencia. ¿Y sobre los acondescendientes de esta madrugada de San Denis en el barrio San Denis de Paris nos puede adelantar algo? No, ustedes ya conocen, en fin, esa es una operación que está dirigiendo, como saben muy bien, las autoridades francesas, tanto judiciales como operativamente las autoridades policiales francesas. Han salido ya informaciones diversas, nosotros tenemos conocimiento de las mismas a través de fuentes abiertas y también por información que nos dan los servicios, pero por razones obvias yo no puedo ampliar esas informaciones que básicamente se corresponden con lo que ustedes conocen ya a través de los medios de comunicación. Señor ministro, parece ser que la operación en San Denis se le hubo terminado a las once y media. A pesar de que siete detenidos no están de la mitad entre ellos, ¿se está en disposición de decir con solvencia que si quisiera entrar tanto en el cobrero de terrorista en España se les va a interceptar en la frontera? ¿Se puede decir eso con cierta seguridad? Lo que se puede decir es que todos los refuerzos de control fronterizo están establecidos precisamente para que ante la eventualidad no hay ningún dato singular que determine que eso deba ser así. Es decir, si esas personas pretenden huir de Francia lo lógico es que lo hagan a través de los países fronterizos de Francia y entre ellos está España como es evidente pero hay que decir que en la misma situación se encuentra Italia, se encuentra Holanda, se encuentra Alemania y hemos sido convocados el domingo precisamente en los cuatro países a través de los consejeros de interior acreditados por estos cuatro países que he citado España, Italia, Holanda y Alemania acreditados nuestros consejeros de interior acreditados ante nuestras embajadas respectivas en París por la dirección general de Policía de Fronteras de Francia precisamente para darnos estos datos y en particular los datos de identificación que todos ustedes conocen de Salah y ante la eventualidad de que quisiera salir de Francia y que lógicamente si quiere salir de Francia pues va a decir a través de países fronterizos de Francia entre los cuales está España. Nosotros tenemos evidentemente como he dicho establecidos los niveles de refuerzo fronterizo coordinados absolutamente con los servicios franceses para que si se diera esa eventualidad pues que no se produzca obviamente. ¿Con el nivel 4 que se ha producido que se ha mantenido en seguridad y dado el último acontecimiento de Francia ¿cree que se mantiene el nivel idóneo de España un país seguro por los medios que se han dispuesto? Por supuesto si no consideráramos que fuera así habríamos modificado el nivel de alerta el nivel de alerta 4 representa que todos los servicios encargados de la lucha antiterrorista la comunidad de inteligencia el CNI el centro de inteligencia contra el terrorismo y el crimen organizado la comisaría general de información de la policía nacional la jefatura de información de la guardia civil etcétera pues están especialmente activados destinados a prevenir proteger e investigar la eventual comisión de un atentado terrorista con la finalidad de impedirlo y si consideráramos que lógicamente pues con eso no basta hubiéramos activado un nivel superior desde la convicción también debo decirlo que todo el mundo entiende que la seguridad absoluta no existe y que el riesgo cero no existe yo quiero recordar que Francia desde los atentados de Sarliebdo tenía activado el nivel máximo antiterrorista y eso siendo Francia un estado poderoso potente pues no le ha impedido padecer el zarpazo del terrorismo en numerosas ocasiones y la última pues el pasado viernes que ha llevado a que el presidente de la república decretara como es conocido el estado de urgencia tanto la seguridad absoluta no existe el riesgo cero no existe ni siquiera para países tan importantes tan importantes y poderosos como son Estados Unidos o como son Francia por citar algunos y dicho eso pues evidentemente el hecho de que solo en esta legislatura como les he dicho por referirnos a balance de legislatura estos efectos en los cuatro últimos años lleven detenidas en España 165 personas por su vinculación con el terrorismo y jadista y solo en este año 90 personas que más que duplica las detenidas el pasado año pues pone de manifiesto pues que la guardia no se ha bajado sino que está muy alta y que al mismo tiempo estamos en una situación de especial tensión y alerta para prevenir proteger y sobre todo investigar y en su caso impedir como así ha sido con esas operaciones que ese riesgo elevado de comisión de atentado terrorista se traduzca no en un riesgo elevado sino en una actuación real de tipo terrorista ¿Se acuerda a ser la posición del PAN con respecto a la acción de la cláusula de defensa y de eso importa? Bueno ya lo dijo ayer el ministro de defensa en la reunión de ministros de defensa que se produjo en Bruselas nosotros hubo unanimidad de todos los ministros que integran los estados de la Unión Europea y nosotros asumimos exactamente lo que dijo lo que dijeron todos los países y ahora tiene que concretar Francia sus peticiones y nosotros en función de las peticiones que haga pues actuaremos en consecuencia hay muchas maneras de colaborar y como he dicho de hecho ya estamos colaborando de manera muy activa en el ámbito de la coalición de entidades y apoyando también a Francia de muchas maneras por tanto en función de las peticiones que se hagan se dará la respuesta adecuada porque hay diferentes tipos de respuesta y de apoyo evidentemente la última pregunta por favor la última pregunta sí bueno tengo que decir que desde el respeto absoluto a la separación de poderes y en particular a la independencia de la audiencia nacional como órgano jurisdiccional entenderá que desde ese respeto me alegro profundamente nos alegramos profundamente de que la audiencia nacional pues haya avalado la plena legalidad de la concesión en su día ya en febrero del pasado año por mí a propuesta de la dirección general de la policía y con informe favorable de la junta de gobierno de la policía nacional de la medalla de oro de la policía a la cofradía de Jesús el rico me alegro profundamente desde el respeto a la separación de poderes y desde el respeto por tanto a la audiencia nacional pero la audiencia nacional si me permite el símil Roma lo oculta causa finita ha hablado la audiencia nacional causa finita y por tanto plena legalidad de esa concesión lo cual avala que esa iniciativa y esa decisión estuvieron absolutamente justificadas como no me cabe la menor duda que la inmensa mayoría por decir la totalidad del pueblo malagueño y el pueblo andaluz entiende perfectamente muchas gracias muchas gracias